¿Cómo andan? Buenas tardes nuevamente con los flashes informativos cada una hora, 17 horas en todo el país. Hoy martes 30 de julio. Antes de la noticia vamos a comenzar con el clima. Vamos a ver cómo se encuentra en la localidad de Zona Norte, en Caleta, Olivia. A esta hora el clima 5 grados, 4 décimas sobre cero. El cielo se encuentra cubierto con lluvia débil. No se registran sensación térmica, la humedad del 87% y el viento se encuentra en calma. Por la tarde noche también se esperan lluvias y incapaz que hay nevadas también allí. Vamos a ver, ¿dónde estoy? Estoy por acá. Bien, vamos a ver una alerta que tenemos, la alerta por lluvias en zona de cobertura. Bueno, que se encuentra en color amarillo. Para el día de hoy, actualización de alerta. Por la tarde y noche del día de hoy, martes 30 de julio, el área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, que pueden ser superadas en forma puntual. Esto va a ser, todo es en Río Gallegos y también en la parte de la zona de la cordillera para el día de hoy en este alerta. Vamos a comenzar con las noticias. Tiene que ver elecciones de UCR que se van a estar realizando en Caleta Olivia. Impugnan la candidatura de Juan Iacuña Kunz. Hablamos con el vicegobernador, con Fabián Leguizamón y esto nos cuenta. En Caleta Olivia se presentaron tres listas y una de las listas es integrada por un funcionario que está dentro de este frente electoral nuestro, de este radicalismo que integra con el gobierno. Y lamentablemente, más allá de que la Junta Electoral se presentó una impugnación por gente de Roxana Reyes, en Caleta Olivia la rechazaron por impropia, porque era inconstitucional lo que estaba planteando Roxana Reyes a través de estas personas, que hizo hacer la misma presentación en la Junta Electoral Provincial, donde ella tiene su mayoría asegurada, con Alejandra Vival, que bueno, creo que una de las, creo yo entiendo que es de las juntas electorales de las peores que ha existido en la historia del radicalismo, porque han hecho barbaridades inconstitucionales durante mucho tiempo. Y hoy, ellos mismos han determinado de que, lamentablemente, dar lugar a este pedido de impugnación. Bueno, nosotros hoy estamos trabajando con un abogado para poder darle la garantía a Juan Acuña Acún que pueda participar, nada más nosotros queremos que participe, no estamos pidiendo absolutamente nada fuera de lo que establece la Constitución, el derecho a participar y de ser elegido. Y bueno, esto es lo que, en algún punto, no quiere que ocurra Roxana Reyes. Bueno, en el caso de que nosotros estamos haciendo la apelación a esto, a los integrantes de esta Junta Electoral Provincial, y también lo vamos a hacer en las instancias de la Justicia Electoral Nacional. Leguizamón, pero esto no habla un poco también de la pérdida de autonomía de la propia Junta Electoral en Caleta Olivia. No, claro, uno entiende que al ocurrir esto, no sé cuál sería el sentido de que existiera la Junta Electoral local de Caleta, ¿no? ¿Cuál sería su fundamento? Cada cosa que haga, si no le conviene, recurren a la Junta Electoral Provincial. Generalmente, la Junta Electoral Provincial interviene cuando no existe una Junta Electoral local, como ha pasado en algunas localidades, que uno entiende eso. Pero cuando ya existe, me parece que buscar una tendencia de un fallo, de una Junta que beneficie exclusivamente a la lista presentada por Roxana Reyes, nos parece un despropósito, y que va en contra de todos los principios básicos de la Unión Cívica Radical que tanto ya pregona. Nosotros lo estamos apoyando porque creo que es totalmente irregular y no forma parte de los mecanismos y de lo que venimos nosotros pregonándose tantos años dentro del radicalismo. Entonces, creo que nosotros tenemos la responsabilidad cívica partidaria de intervenir en esto y de ayudarlo a este chico que pueda tener la posibilidad de presentarse, porque es un hombre joven que creo que forma parte del recambio que va a existir dentro de todo lo que va a existir en la provincia, creo que entiendo yo que es uno de los que tiene un gran futuro en la Unión Cívica Radical. Y bueno, Roxana Reyes entendió de que no era el momento de que él participe y bueno, ha utilizado todos los mecanismos, sea cual sea, para que esto no sea así. Nosotros vamos a recurrir a la justicia y esto puede ocasionar dos cosas. Una, que se suspenda la elección. O la otra, que bueno, que lamentablemente, haciendo caso omiso absolutamente a todo, como ya lo ha hecho Roxana Reyes, lleva adelante igualmente la elección, a lo cual nosotros vamos a presentar la impugnación a toda la elección completa. Y antes de irnos, vamos a ver cómo se encuentra en este momento la temperatura en la localidad linda de Puerto San Julián. Cuatro décimas de grado sobre cero, la sensación térmica de tres décimas de grado sobre cero, el cielo se encuentra nublado con lluvia débil. La humedad del 90% y el viento del sector este a 16 kilómetros en la hora. Por la tarde-noche se espera en San Julián también lluvias aisladas. Te recordamos que, bueno, 17.50 nos volvemos a encontrar con más información en el flash informativo de la tarde a través de la pantalla de Canal 9, también la continuidad de los Juegos Olímpicos a través de la TV pública y también a través de la pantalla de Canal 9. Y también estamos en redes sociales, Facebook, en vivo y en Instagram. Podés ver todas las notas allí que vamos justamente pasando durante toda la tarde. Nos volvemos a encontrar 17.50. Muchas gracias. ¡Gracias!